No te diste cuenta Moreno resuelve de mano con el presidente huyendo de la gipeta, agarrado de mano Los dos que resuelven en el país Moreno resuelve y Danilo Medina En el caso humano derecha con compañero Manuel de Jesús Huichardo Pura usted trabajar y luchar de manera incansable de manera indetenible por el triunfo del partido de la liberación dominicana y fuerzas aliadas y de manera muy especial por la victoria del candidato presidencial por el PLD y fuerzas aliadas compañero Danilo Medina por la victoria suya aquí encabezando la boleta congresional así como las boletas en los diferentes municipios que integran el territorio de esta provincia de Valverde si así lo hicierais que el pueblo y Dios de esta provincia de Valverde de los premios de los contrarios os lo demanden muchas felicidades y éxitos en esta faena Manuel Huichardo la expresión de la unidad la expresión del triunfo la compañera Ángela Pozo aquí está levantando la mano conjuntamente con el compañero Danilo Medina Manuel Huichardo la compañera Yohani y el pueblo de Mao de la provincia Valverde PLD PRD partidos aliados encaminándonos a la victoria contundente el próximo 15 de mayo Danilo presidente Manuel Huichardo senador ¡Gracias! ¡Gracias!